Una vez más, arrancando con lo que es la temporada de verano, como todos los años la Secretaría de Turismo amplía los horarios de atención, lo que es aquí en Central y en Caminera, horarios de 7 de la mañana a 23 horas, con más informantes para atender de la mejor manera al turista. En Cerro de la Cruz Igual hemos agregado dos guías más de trekking para que colaboren con todo lo que es la atención del visitante en el cerro y ampliamos los horarios hasta las 20 horas y ahí se hace el rastrillaje y a partir del 6 de enero, como todos los años, comenzamos con la caminata guiada nocturna que va a ser lunes, miércoles y viernes, con la modalidad de otros años de que aquí en Central se puede anotar y bueno, nuevamente como temporadas anteriores vamos a tener los chicos en bicicleta, los orientadores turísticos, ocho que van a recorrer lo que es la costanera, los balnearios y zona céntrica, también con horarios en el centro tenemos horarios cortados que van a ser a la mañana y después de las 18 horas hasta las 22 horas. Así que bueno, como todos los años tratando de brindarle al turista la mejor información y la mayor cantidad de horas. ¿Son muy utilizados como turistas estos puntos, no? Sí, lo que es la oficina ampliamos de 21 a 23 horas porque los días de calor todavía a las 21 es cuando el turista recién sale al centro a recorrer y lo que es los orientadores turísticos y lo que es el centro, sobre todo la iglesia, es lo más visitado a la tarde, la gente cuando sale a dar una vuelta aprovecha para buscar información que por ahí necesitaba.